La danza del Edisma de la Cogolla se perdió en los años 50. Unos dicen que porque los danzadores hacían burla al santo y el cura don Julián les prohibió danzar y otros porque como les daban una cántara de vino y dejaron de dársela, pues dejaron de danzar también. Son las dos versiones que hay, pero cualquier otra pudo ser válida. Y a partir de ahí estuvo muchos años sin realizarse la danza. Hacia el año 83 se recuperó, pues básicamente con jóvenes, pues con vaqueros y camisa blanca y las orquestas que venían al pueblo a tocar, pues recuperaron un poco tanto la danza del pasacalles como el agudo, que es lo que se hace o se sigue haciendo actualmente. Se han estado haciendo todo tipo de danzas, de los arcos, los troqueados, pero se han dejado de hacer. Ahora actualmente mantenemos un grupo de unas 12 personas y hasta ahí es lo que estamos haciendo. Entonces, eso es lo que se mantiene. Intentaremos recuperar más alguna danza de las que se hacían, arcos y troqueados, y hasta ahí es donde está la danza del Edesma.